En mi soledad He tratado de sacarte de mi mente Y ni el tiempo me ha ayudado a olvidar A olvidar, a olvidar Dime que no te olvidaste de todas las noches de tanta pasión Dime que nunca encontraste lo que yo te daba con mucho calor Dime que no me olvidaste que nunca lo hiciste Dime por favor, dime aunque sea una mentira Que cure una herida en mi corazón Por eso yo quiero arrancarme del corazón Con tu amor He tratado de sacarte de mi mente Y ni el tiempo me ha ayudado a olvidar A olvidar, a olvidar Dime que no te olvidaste de todas las noches de tanta pasión Dime que nunca encontraste lo que yo te daba con mucho calor Dime que no me olvidaste que nunca lo hiciste Dime por favor, dime aunque sea una mentira Que cure una herida que cure una herida en mi corazón Por eso yo quiero arrancarme del corazón Con tu amor Con tu amor Dime que no te olvidaste de todas las noches 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 de todas las noch